¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ya le hemos petado bien, para que lo goce. Así que bueno, ahora voy a curar a mis Pokémon que se han quedado un poco fastidiados después de la última batalla contra Fabio. Les voy a curar del todo. Y... Eh, tengo muchas pociones máximas. Y vamos a meternos al castillo del Team Rainbow Rocket. Y vamos a ver qué nos espera por aquí. ¡Ale! ¡Adelante! Eh, hola. Castillo del Team Rocket. Vale, Ok. Venga, vámonos. He intentado acceder a la sala oculta, pero no consigo abrir la puerta tras el espejo. Por el momento no tenemos más remedio que volver al vestíbulo. Pues nada, volvamos al vestíbulo. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, aquí vienen a tocar las narices. ¡Intrusos! Somos el Team Rainbow Rocket, Team RR para abreviar. Y vais a lamentar el día en que os cruzasteis en nuestro camino. ¡Ay! No, no me dais miedo, canallas. Oh, oh. Pues si no tienes miedo, lo deberías tener, porque no sabéis la que os espera. Je, je. Valiente princesita nos ha salido. Tranquila, bonita, que tu eliminación será indolora. ¡Quieto, paro, todo el mundo! Hombre, Guzmán. ¿Guzmán? He aquí el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas. El amo del cotarro, Guzmán. Eh, yo te conozco. Tú eres... Eres el ex jefe del Team School, una panda de kinkies de Alola que ya ni existe. ¿Y tú tienes las narices de venir aquí a plantarnos cara? Un tipo sin principios ni ideales. Por no tener no tienes ni grupo. Je, esto no te lo voy a discutir, que ya veo que me tienes calado. Es verdad, soy un kinky, un tío cutre sin oficio ni beneficio. Pero aún me queda lo importante, algo que nadie me podrá quitar. Y gente a la que no dejaré que le pongáis un dedo encima. Échame una mano, lira. Vamos a darles una somanta a estos cazurros. Venga, va. Ahora luchamos con Guzmán, qué guay. A ver qué tienen. ¿Solo dos Pokémon? ¡Meh! Raticate y Fearow. El Raticate para ti, Guzmán. Me voy a por Fearow. ¡Vámonos! ¡Yo se voy a comer un rayito! ¡Ah, sí! ¿Y tú? Taladrata la entrepierna, bonito. Qué gilipollas. Es que no saben luchar en conjunto. Hasta luego, Fearow. Cascada. ¡Hala y a lo salvaje! Vaya ranciés de Team Rocket. Serás más fuerte que nosotros, pero también eres más sortera. ¡Nos han dado una patada en el Rainbow! ¡Nos han dado una patada en el Rainbow! ¡New Concept, eh! ¡Qué vergüenza! ¡Nos acaban de ganar una cría y un gamberro con Chandal! ¡No hemos sido capaces de eliminarlos! ¡Corre, corre! ¡Rambits, run! Muchas gracias, Guzmán. ¡Bah! No ha sido nada. Ese par de payasos se me había atravesado y les he dado un par de cates por listos. ¿Y vosotras qué hacéis aquí todavía? ¿No tenéis una cuenta pendiente? Pues andando, no os quedéis mirando al techo con cara de slow bro. Tienes razón. Déjame que cure a tus Pokémon. Ah, thank yous. Creo que aún no soy lo bastante fuerte como entrenadora, así que me limitaré a prestarte apoyo. Si necesitas que tu equipo se recupere, estaré en la sala del fondo. Vale. Vale, pues venga, voy primero por aquí. Vamos a hacer una salita. Hombre, los queridos teletransportes del Team Rocket. Uy, cuánta gente, Dios mío. ¡Alerta, tropa! ¡Tenemos una intrusa! ¡Asalto coordinado! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya! Creo que no te sirven mucho. No sé. Es una intuición que tengo, eh. ¡Tentacruel! ¡Sparky! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a matar gente! Ya verás qué divertido. ¡Rayo! ¡No, hombre! ¡No me fastidies! ¡Pobresito mío, mi Sparky! Bueno, que sí, que estoy envenenada. No pasa nada. Venga, Sparky. Tú puedes, ¿vale? ¡Madre mía! Toxic Max Protect, ¿en serio? Espérate que ahora me acertará ocho protecciones seguidas o algo así. ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más, Tentacruel! ¡Ah, dos! Bueno, oye, no está mal, eh. Que la segunda lleva el 50%. Vamos a quitarle el veneno a Sparky. ¡Eh, tíos! ¿Qué hacéis ahí pasmados? Mirad pa' ti. Como pierdes. Dios, que se me cae el lapicerito. Perdón. Ahora vuelvo. ¡Yuhu! Ya estoy aquí. Que se me había caído el lápiz de la 3D. Venga, Sparky. Mira mi escaraballo. En realidad si me encuentro yo un bicho de este tamaño... Vamos, me falta cielo. Me falta tierra pa' correr. Pero este es mono. Es mi bichito bonito. Vale. Pero bueno. No habíamos quedado en atacar todos a la vez. ¿Me habéis dejado solo? Señor, disculpe. Pero creo que le ha faltado decir a las 3, señor. Da igual. Visto lo visto, habrá que recurrir al plan B. Esta vez todos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Retirada! ¡Retirada! Venga, por bajo primero. Pero ¿cuánta peña hay aquí? Y por arriba había algo. Vamos a mirar, ¿vale? Una tía. Pues por aquí no puedo volver. Pues nada, por la tía esta. Confiesa. Los teletransportadores te tienen despistada, ¿verdad? ¡Meh! Arbok. Venga. Bueno, sí. Intimídame, que me da igual. Voy a hacer volteo cambio. ¡Rencor! No me guardes rencor. Hombre, si todavía no te he tocado. Ahora te he tocado. Pero aún así no me guardes rencor. Saldrá Patatanator a matarte. Pero no se lo tengas en cuenta, ¿vale? Vamos a hacerte ratemblor que no falla. Que no me guardes rencor. Si todavía no te he hecho nada. Ya está. Y ahora, por mucho rencor que me guardes, no puedes hacer nada porque estás muerto. Muy bien, Sparky. Tiene tela que la intrusa no esté perdida y yo sí. Es lo que hay. Bueno, a ver, vamos simplemente a quitarles la porquería y tal. Pero ya, porque si no esto se hace largo largo, ¿eh? Vale, pues por aquí. Pues yo creo que por el otro level no había nada. Ah, un Electrod. ¡Qué trampucias! Sí, esto es sin duda una guarida del Team Rocket. Venga, va, que lo matamos. Que está al nivel 60. Chispacea, chispacea. Wow. Una cosa loca, ¿eh? Venga. Una Pokéball ahí tan bien puesta. Y resulta que no tenía nada. Era un Electrod de Gaitas. Ups. Adiós. Pobrecito. Patatanator. ¡Qué mono! ¿Te puedes dejar de enguarrar? No, si hace Torre Temblor se enguarra. Se enguarra en las patas. Muy bien, ale. A ver, que tenemos que luchar contra el tío. Que no hemos luchado contra el tío. ¡Ey! ¡Listen! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya eres mía, mocosa! De esta me dan el ascenso. Yo diría que no. Fíjate. A ver. Recluta Rancium. ¡Primi! Pues nada. Me voy a acabar poniendo a Patatanator el primero porque es el que se está cargando a todo el mundo aquí. ¡Uh! ¡Eso ha dolido! Ahora te curaré, Sparky. Voy con el Patato porque paso de que vaya a ser más rápido y me vaya... A ver, que este va a ser más rápido seguro, pero bueno. Tiene unos puños elementales. Hasta luego. Sí, muy bien. Me encanta porque es que meten un ataque súper eficaz y me miran orgullosos. A este paso no me van a dar ni los buenos días. Buenos días. ¡Nah! No te lo mereces. Voy a currar a Sparky. Que empieza a estar un poco tocado y no apetece. Vale. Vale. Pues nada por aquí, nada por allá. ¡Hola! Pobrecita de ti, perdida cual marip separado del rebaño. Pobrecita de ti, reventada cual... Electrod haciendo explosión. ¡Hipno! ¡Ay, qué grima de Pokémon! Da mucha grima este Pokémon, ¿vale? Probablemente sea más rápido que yo, pero que no haga hipnosis y acierte. ¡Ah, sí! ¡Muy bien, Sparky! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! A ver, Miku será más rápida y tiene triturar. Vamos a triturarte la cara. ¡Adiós! ¿Qué decías de perdida o de algo así? No sé, me había parecido... No me engañas. Tú eres un Lycanroc con piel de marip. Yo soy despair. Bola férrea. Mira, para tirárselo a alguien a la cabeza. No sé el camino. Voy a lo loco. Vale, por aquí ya he ido. Pues probaremos por el otro lado. Vale. ¿Por dónde he ido antes? Vale, sí. ¡Ah! Que esto es la entrada. Bueno, pues nada. ¿Será que es por abajo? No pasa nada. Es por aquí. Buenas. Ahí haciéndome barrera, pero bueno. A ver, aquí hay un tío sin más. Bienvenida al fin del trayecto. Hasta aquí has llegado. Sí, pero bueno. Me desahogaré reventándote la cara. Vale. Tenta cruel. Por favor, otra vez tóxico más protección. No. ¿Es el mismo de antes? Bueno, son dos iguales. Vete todos a ver. Vale. Un Rayaco para ti. Yo sé que me quieres, tío. Pero no me estrujas tanto. Por favor, espacio. 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 Que yo soy muy independiente. A ver. Muy pocas personas pueden estrujarme a mí. A ver. Fuera de mi vista. Cansino. Ale. Como vienen, se van. Las hostias que te voy a dar. Perdón. Te jodes. Seguro que no hay nada por aquí. Bueno, si hay algo no lo encuentro. Así que. Así que patata. Bueno, pues nada. Iremos por abajo. Venga, ahora por arriba. Mira, parece que era el bueno. Madre mía. Es Cansino esto, eh. ¿De qué vas, pardilla? Bueno. Menos humos. Menos lobos, eh. Raticate. Bicho feo. Bueno, a ver. No es tan feo, pero... Bicho feo. ¿Habría que ir dándote una hiperpación o qué? Ahora después de este. Te jodes. A ver, a ver. ¿A quién sacamos? A Piro. Está quedando un poquito atrás el tío. Venga, pues... No. Bueno, da igual. Lanzayamas por stab también. Ventisca. Claro que sí, guapi. A que me congela. No. Menos mal. Porque es lo más inteligente del mundo. Hacerle Ventisca a un Pokémon de fuego. Perdona, lo de pardilla no iba en serio. Sí, sí, sí. Ahora arrepiéntete de tus pecados. Hasta luego, pardilla. Bueno, parece que he elegido el camino bueno. No creas que voy a dejarte ganar porque seas una niña. Es hora de que aprendas a obedecer a tus mayores. Mira tío, yo nací mucho antes de que tú fueras programado, eh. Vamos a ver. Te voy a dar una patada en el Rainbow. Un Haunter. Oh, Dios mío. Al final no le he dado la super poción, ¿verdad? La hiper poción. La patata poción. Nada. No pasa nada. Como igual me hace mismo destino. Si es que ya os conozco, si es que da igual, o sea. No pasa nada que ahora lo revivo. Recordemos que esto ya no es nuzlo, ¿qué? Que esto ya es juego normal. Enseñando el postgame. Eres una niña prodigio. No, es que tú eres un gilipollas, no te preocupes. Yo soy un prodigio, pero tú eres un gilipollas. Toma Sparky, bonito. Toma Sparky, bonito. Sí, yo sé que no te mereces morir todo el tiempo. Pero es que hace el mismo destino. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Una protección especial. Pues no era por aquí. Fui por arriba. Vale, pues por abajo. A ver. Yo me imagino que será por el de allá, pero voy a ver si aquí hay algo. Creo que aquí ya he estado. Huyo, paso. Se va a quedar largo este capítulo, ¿eh? Hace así el electro con la ceja. Paso de tu cara. ¿Cómo que no he podido escapar? Bueno, pues nada, revienta. Ya me jodería. ¡Qué bueno, Sparky! ¡Qué bueno! Me muero. En serio. Impresionante. ¡Hola! Por servir al jefe yo hago lo que sea. Perder. Recibir una paliza gitana. Esas son las cosas que vas a hacer, no sé. ¡Guau! Un Golbat. Te diré un secreto. Tengo un Pokémon eléctrico. De primero. Te lo voy a sacar. Te voy a matar un rayo. Y te voy a matar. Pero sin acritud, ¿eh? Así de risas. ¡Uy! ¡Sí he esfallado! ¡Cómo me quiere mi Sparky bonito! Críticos y de todo. Este combate no ha servido de nada. Ni a mí ni a mi jefe. Sí, a mí sí. De desahogo. Un caramelo raro. Nunca están de más. Una poción máxima. Que tampoco están de más nunca. Menos aún con los caramelos raros. Mala suerte, pequeña. De aquí no pasas. Eso lo discutimos tú y yo ahora. A ver. Me parece que cuando llegue a la puerta del jefe voy a parar, ¿eh? Porque esto se está haciendo larguísimo. Venga. Sparky, estás on fire, ¿eh? This is Sparky's on fire. Madre mía. Solo hace que evitar ataques. Me encanta. Tritúralo. Me. Yo no amago. Yo muerdo directamente. Yo muerdo directamente. Mala suerte la mía. Pasa. Ya pensaba pasar igualmente. Con o sin tu permiso yo iba a pasar. ¿Sabes de qué más paso? De ti. Ay, la pesadez. Oye ya, stop. Por favor. Oh, la infranqueable muralla humana. Ha sido franqueada. Eso todo no me lo esperaba. En realidad yo sí que me lo esperaba. Pero bueno. Procedamos según lo planeado. ¡Al ataque! ¿Eh? Pero... ¿Dónde se han metido los demás? Se suponía que íbamos a corralarte. Maldita sea, me han dejado solo. Pero no importa. Yo me basto y me sobro. Tío, para ser recluta del Team Rocket hay que ser imbécil. ¿Vale? Si eres imbécil ya tienes muchas posibilidades de entrar. El segundo requisito es tener Pokémon débiles. De estos del principio. Raticates, Zubats. Ekan. O sea, Arbox. Gaitas así. Me estoy hartando, ¿eh? Super diente, super puñetazo. Te voy a meter yo a ti en la cara. A ver, super diente siempre quita el 50% de los PS restantes del Pokémon. Es que ya saco a Miku, que es así como rápida. Venga, para adelante. Que les meto un triturar. Y para su casa. Patatanator subiendo. La derrota es siempre solitaria. Que profundo. Mira, yo ya no sé ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ni 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 nada. Vale. Un restaura todo. Vale, gente. Vamos a dejar por aquí el capítulo. Y el próximo día. Pues nos enfrentamos a esos dos panfilos de ahí. Y a lo que hay en la puerta. Que me imagino que será un boss. Porque ya llevamos un montón de rato. Y... Me canso. Me cansa la voz. Me canso de grabar. Tengo que grabar un montón más de cosas. Así que lo dejamos por aquí. Y el próximo día seguimos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!